de la coalición Sigamos Haciendo Historia, emitió su voto esta mañana en una casilla ubicada en la alcaldía Tlalpan, llegó acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, se dijo muy contenta, muy entusiasmada y más firme que nunca de ejercer su derecho al voto. Y mire, casi de manera simultánea los presidenciales acudieron a votar, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, acompañada de toda su familia, esto ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, ahí votó finalmente después de poco más de dos horas que estuvo formada. En tanto, el zacatecano Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, emitió su voto en una casilla de la Colonia Roma, aquí mismo en la Ciudad de México, estuvo acompañado por sus hijos y también junto a su esposa Karina Guidi. En cuanto a los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el aspirante por la coalición PAN-PRD-PRI, Santiago Taboada, fue el primero en emitir su voto en la Colonia San José Insurgentes, esto fue en la Alcaldía Benito Juárez, el candidato en compañía de su esposa e hijos ejerció su derecho al sufragio. Más tarde, Clara Brugada, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, emitió su voto en la Colonia San Miguel Teotongo, esto perímetro de la Alcaldía Iztapalapa. Vamos ahora a Cermoncillo, ahí se encuentra mi compañero Ricardo Vitela, allá emite su voto Salomón Chertorisky, candidato a la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano. Adelante, Ricardo. Hoy todos a votar, hoy todos a votar, eso es lo que tenemos que hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bueno, pues estamos con el candidato a la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorisky, que hace unos minutos salió de la casilla aquí en Lomas de Chapultepec. Chapultepec, Salomón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves o cómo has visto esta jornada electoral, Salomón? Pues estoy muy contento, como lo expresé, vine con mis padres, con mi hermana, mis sobrinas, mi esposa, mis hijas, en familia a celebrar la fiesta democrática. Parte de lo que comenta Salomón Chertorisky al ejercer su derecho al sufragio. Oiga, lo invito para que a partir de las 19 horas en Destino 2024, acompañe a Ciro Gómez Leiva al frente de este espacio de reflexión. Nacho Lozano estará también por ahí, Francisco Osea, Pascal Beltrán del Río y todos los demás colaboradores y especialistas. Quédese con nosotros, Destino 2024.